¡Suscríbete al canal! Unos labiales, pero no sé dónde está. Así que continuó. Bueno, sigue este, que es un delineador 39.99, 10.34. Gel acelerador 39.99, 10.34. Seda capilar. No sé qué es esto de aquí. 39.99, 10.34. Crema capilar con argan, me parece. No, con henna. Y romero anticaído. 49.99, 12.92. Tónico capilar. Sí, ¿sí es este? 49.99, 12.92. Cepillo. Tiene un espejito por acá atrás. 60.15.55. Yo uno de estos los vi, no sé si sea el mismo material, pero los vi en el mercado y cuestan 15 pesos. Y aquí cuestan 60. 60. Y 15.51 la ganancia. Y varios, este... Perdón de estos. Colorantes azul, café. Y por ahí hay un negro. Bueno, hay negros. Vean, aquí hay varios, varios, varios. Son muchos, ahora te los cuento. Son nueve. Por tres, 44.96, 7.75. Y ya salió el... El primer producto, que era este crayón. 29.99, 7.75. Boxer push-up. De estos son cinco, son cuatro negros y uno blanco. Cada uno, 139.99, 24.13. Acá ya. Extensor de bra, ¿qué son estos? 49.99, 8.61. Ya en campaña nueve, me parece. Nueve o diez. Ya vienen en 60. Aquí, 49.98, 8.61. Exfoliante aclarador, exfoliante aclarador. Me parece que es este. B10.85, sí. 29.99, 7.75. Juego de cepillos. De los viejos, sí. 19.99, 5.16. Colágeno tratamiento. Me parece que es este. MQ. Sí, es este. 49.99, 12.92. Placenta vegetales, este. Son dos, pero no lo encuentro el otro. Aquí están. Son dos. 59.97 por las dos, 15.51. Labial líquido, Amorek Nude. Son dos. 60 cada uno, 15.51. Esmalte para uñas Nude, que son estos. 29.99, 7.75. Estuche de sombras. Están estas dos. Una salía en... 79.99, 20.68. Y yo aproveché y compré unas para mí en 39.99, 10.34. Lápiz delineador. Lápiz delineador. Creo que es este. 19.99, 5.16. Skin, polvo compacto. 29.99, 7.75. Bolsa juvenil black. Es esta. 60.15.51. Trendy, labial mate. ¿Para qué son estos? Son cuatro. 49.99 cada uno, 12.92. Host life. Hola, selfie host life. Hola, selfie. Son dos. 39.99, 10.34. Pluma mini. Son tres. 59.96, 10.33 por las tres. No es tuya, ¿verdad? Mandil. Son dos. Este es el mío. Ajá, este es tuyo. ¿Este es el mío? Sí, ya ves. Son dos. 79.97, 13.78. Y luego me faltaron estos dos. Maki, 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 Maki. ¿Por qué me lo salte? Maki. Maki, Maki. Ah, pues sí. 39.99. 10.34. Pero se supone que estos estaban en la sección de ofertas y estaban más baratos. Tengo que checar eso. Y me llegaron uno. Sopera. Catálogos. Catálogos. Más catálogos. Listo. Veneno de víbora. Flotas que hacen ganar más. El programa de invitadas con los premios más grandes está aquí. Un refri. Por una invitada es un espremidor de cítricos. Por tres es una sanduichera. Por seis un ventilador más lo anterior. Nueve un sartén eléctrico más lo anterior. Doce. Un horno. Quince. Comedor. Y veinte el refri. Y la que tenga más en su zona se lleva a lo anterior. Y... Una moto. Neta. ¿Moto? ¿Moto neta o moto? Ah, moto neta. Y por lo menos treinta y cinco nombramientos. Bueno, por si no se veía esto. Aquí están. En pequeñitos los premios. Cítricos. Sanduichera. Ventilador. Sartén eléctrico. Horno de microondas. Comedor. Refri. Y motu neta. Gracias por ver el video. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.